Distinto interiante, distinto distinto, distinto interiante Es el distinto guajita, es el distinto guajita Es el vino de verdad La vida es el ambiente, la esperanza viene Y bajo al oso la gente Y tú puedes escuchar que es distinto indiferente Es el distinto guajita, es el distinto guajita Soy hombre de guarda larga Y me caí en el camino, sin mi mano no voy a caer Y me dejó lo que distente Todo el sol de cambio ospino Es distinto indiferente El vino de su báilador ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Buenas tardes 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 Buenas tardes